Hola a todos, según lo prometido el viernes pasado, hoy vengo a hablaros de el subwoofer, sus características, misión y funciones. Para algunos es una de las piezas más importantes de un sistema, para otros una simple caja enorme e innecesaria que les da muchísimos dolores de cabeza en sus instalaciones y equipos. Para la mayoría, un elemento más dentro de nuestro equipo que permite mejorar la calidad del sonido y de las muy bajas frecuencias. El subwoofer o altavoz para frecuencias subgraves tiene dos misiones básicas. Reducir sin distorsión frecuencias a las que el resto de altavoces no son capaces de llegar y reproducir el sonido almacenado en las pistas de audio de los formatos multicanal. Este es también conocido como el canal de efectos de bajas frecuencias, o LFE, y en él nos encontramos sonidos de subgraves, por debajo de los 40 Hz, cuyo objetivo es hacer vibrar al espectador, pero también recrear un ambiente realista reproduciendo los sonidos de las muy bajas frecuencias. Las primeras pistas de audio que integraban este canal LFE lo usaban de forma esporádica y solo para realizar ciertos o resalzar ciertos momentos o pasajes clave. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las grabaciones lo usan de forma casi continua, no solo para reforzar algunos sonidos, sino más bien para recrear una acera sonora más realista y mucho más amplia. Esto ha hecho que se hayan convertido en un elemento casi imprescindible y esencial en todo buen sistema que así se precie. Y digo casi porque puede ser sustituido, en algunos casos y en muchos casos, por los propios altavoces de nuestros sistemas, si estos, evidentemente, son capaces de reproducir bajas frecuencias sin ningún problema ni distorsión. Veamos, pues, los tipos de subwoofer. Podemos distinguir, fundamentalmente, dos tipos de subwoofer, sin entrar en demasiadas formas, colores, potencias, formatos, tipología de cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Los pasivos y los activos. Los primeros, como su nombre indica, no tienen elementos activos de amplificación que les doten de la potencia suficiente como para reproducir sonido. Son, por así decirlo, un transductor simple metido en una caja o algo similar al resto de los bazos, pero enfocado a la reproducción exclusivamente de muy bajas frecuencias. Los pasivos, por tanto, y por así decirlo, son transductores, como ya decíamos, metidos en una simple caja. Necesitan de un amplificador externo que les proporcione la potencia necesaria para mover su membrana y reproducir el sonido, eso sí, dentro de su banda de frecuencias. No tienen controles de volumen ni de fase o frecuencia. Alguno que pueda gestionar cada uno de estos factores que podamos usar para alimentarlos o y amplificarlos. Los subwoofers activos, por el contrario, cuentan con una buena etapa de potencia de amplificación integrada generalmente en su propia caja. Algunos no, algunos de forma externa. Suelen ser los más frecuencias en el mercado y aquí incorporan todo lo necesario para ponerlos en funcionamiento desde el primer minuto, con solo conectarlos a las tomas eléctricas y al previo o salida de nuestro pre o nuestro amplificador correspondiente. Además, suelen incorporar funcionalidades extras, como ya he mencionado, como el control de volumen, el control de fase, gestión de frecuencia de corte, realce de ciertas frecuencias graves o incluso sistemas de encendido y apagados de forma automática, mando a distancia y o comunicación inalámbrica. Muchos de ellos por Bluetooth, como ya me conocéis, yo reuso de esa fórmula de Bluetooth muchísimo mejor si es con un sistema inalámbrico propio o muchísimo mejor si es vía Wi-Fi y no hablemos, por supuesto, si puede ser de control vía Ethernet. Características de un buen subwoofer. Un buen altavoz de graves debería ser capaz de reproducir, idealmente, todas las frecuencias hasta casi 0 Hz, sin distorsión y con una presión acústica más que suficiente. Como os imagináis, esto no suele suceder ni suele ser así, ya que reproducir frecuencias por debajo de los 10 o incluso los 20 Hz sin distorsión o con una distorsión prácticamente imperceptible es bastante más que difícil. Tanto que la mayoría de los amplificadores del mercado filtran las señales de baja frecuencia con las que trabajan. Muchos ponen el límite real entre 5 y 10 Hz. No lo dudéis. Existen estos filtros en su construcción para que nuestros amplificadores no bajen más allá de estas frecuencias. Y una gran parte de los subwoofers activos que podemos encontrar tienen filtros también subsónicos que trabajan con señales de hasta 20-25 Hz para proteger simplemente el transductor a las frecuencias muy bajas y así no sobrecargarlos o incluso dañarlos. Y es que trabajar a frecuencias menores hace que en general los altavoces tengan que esforzarse muchísimo para dar un sonido sin distorsión y que sea relativamente sencillo que salgan de la zona lineal de su funcionamiento dependiendo de sus características y de cómo esté construida simplemente su caja. Favoreciendo la posible rotura del altavoz o reduciendo su vida útil si lo ponemos a volúmenes exageradamente elevados o de forma continuada. Esto no quiere decir en absoluto que un subwoofers filtrado a 20-25 Hz sea malo. Es más, en la mayoría de instalaciones domésticas puede que el resultado sea más que satisfactorio y que uno de esta de gama completa ya que este último tendrá que reproducir vibraciones indeseadas en objetos, elementos decorativos de la aplicación como puedan ser muebles, estanterías, lámparas, cuadros e incluso el suelo o las propias paredes. Que aunque llamativas en su primera escucha, estas resonancias o estas frecuencias con el tiempo nos llegarán a mucho más que cansar. Si me preguntáis mi opinión, un buen subwoofer debería ser capaz de bajar de forma pasiva sin contar con la acústica de la sala, sin problemas de distorsión hasta frecuencias de unos 30-35 Hz con caídas de unos 3-6 dB y llegar hasta unos 20 Hz con caídas máximas de unos 9 dB. Por supuesto, luego todo esto es más que ecualizable, corregible y moldeable con muchísimas y diferentes maneras, modos y posibilidades. Los veremos en posteriores posts. Por cierto, tenéis colgado en el canal un post donde hablo de los próximos vídeos que voy a ir subiendo a lo largo de las próximas semanas. Podéis verlos por si estáis interesados en alguno de ellos. Para lograr estos requisitos, tendremos que tener un buen driver por lo menos de 12-15 pulgadas. Sí, sí, por lo menos de 12-15 pulgadas. Siendo recomendable, uno, lo óptimo es tener o disponer de dos, aunque esto se escapa muchísimas veces de las posibilidades de la mayoría de nosotros o incluso por limitaciones de las propias salas que dediquemos a la escucha. Incluso más allá, 15, 18 o 20 pulgadas si podemos permitirnos su instalación y su precio. En cuanto a la forma de la caja, al reproducir frecuencias muy bajas, las longitudes de onda, que también veremos en un próximo post, serán más altas que el tamaño propio de la caja, por lo que sirven perfectamente cualquier forma cúbica o rectangular. El resto del formato del diseño, lo habitual en el mercado, es encontrar subwoofers de tipo bass reflex, sobre todo en los de menos pulgadas o con elementos pasivos que permiten bajar a más bajas frecuencias, pero que tienen la contrapartida de introducir un retardo de grupo y de fase en el sonido final, que en ocasiones puede llegar a ser más que molesto, dando la sensación de un sonido más blando y con menos pegada, o incluso dificultar la ubicación propia de la caja en nuestra sala de escucha. En mi opinión, si podéis elegir, mejor un subwoofer con caja sellada, con un driver lo más grande posible dentro de vuestras posibilidades, dentro de vuestro presupuesto y del tamaño propio de la sala, que así nos lo permita. Con él conseguiremos generalmente un sonido de más impacto, con más pegada, aunque probablemente perdamos algo de extensión en bajas frecuencias, algo que, por otra parte, es solucionable con una buena ecualización que generalmente no es necesario si, como hemos dicho antes, llegamos bien hasta los 20-35 Hz. Más allá de esto, la ecualización no nos va a generar ningún beneficio más allá de la corrección acústica de nuestra sala y de nuestros altavoces. Con respecto al corte, en alta frecuencia lo normal es trabajar con una frecuencia de entre 50-80 Hz, punto a partir del cual la señal de LFE de las pistas de audio deja de tener contenido la mayoría de las ocasiones, aunque en estos últimos casos y en estos últimos años he venido viendo ediciones de pista cuyo canal de LFE llega muy por encima de los 400-500 Hz. Vosotros mismos. Algo poco habitual y que no tiene mucho sentido hoy en día, la verdad. ¿Qué potencia necesito? ¿Cuánta necesito? Bueno, depende del resultado final que queramos conseguir. Muchos dicen auténticas animaladas y exageraciones, de las cuales no estoy en absoluto de acuerdo. ¿Hay algún ingeniero que dice 1.000, 1.200 vatios, 1.500 vatios? ¿Cómo? ¿Para qué y por qué? Bueno, veámoslo. Sobre todo porque las pistas de audio que tienen un rango dinámico bastante elevado a nivel del canal LFE hace que en el caso ideal sea necesario mucha, mucha potencia para poder ofrecer una presión acústica como nosotros deseamos o realmente la que nos demanda el propio sistema. Sin embargo, como la mayoría de los casos no tenemos una salda ni dedicada ni unos oídos a prueba de bombas ya conocéis mi post sobre las presiones acústicas. Si buscáis en YouTube podéis ver casos de gente que configura sus equipos domésticos para tener presiones sonoras de 115-120 dB. Tremenda animalada, señores. Algo totalmente exagerado y que puede ser muy pero que muy perjudicial para sus oídos o nuestros oídos. Lo normal es rebajar esta expectativa de presión sonora del subwoofer hasta niveles con los que nos vayamos a sentir simplemente cómodos. ¿Para qué más presión? Si con 70, 80, 85 dB es más que suficiente hacer la prueba. Coged un sonómetro el simple móvil y haced la prueba. En general para una sala de tamaño de unos 20-25 metros cuadrados con unos 150-250 watts RMS es decir SPLs es decir reales debería de ser mucho más que suficiente para nuestro subwoofer aunque por supuesto esto dependerá de múltiples factores internos y externos sobre todo si hablamos de equipo multiamplificados tenéis también un post donde hablan de esto. Si estáis interesados me lo dejáis en la caja de comentarios y comentaremos sobre ellos. Entre los primeros tendremos lógicamente la sensibilidad del altavoz algo que no podemos variar en función de la cual obtendremos para una misma potencia una mayor o menor presión sonora evidentemente a mayor sensibilidad mayor presión sonora para la misma potencia de excitación de nuestro driver. Entre los factores externos tendremos que considerar cómo está de aislada acústicamente nuestra sala la posición del subwoofer en ella y sobre todo cómo son el resto de nuestros altavoces. Si habéis atendido al post habréis notado que me ponía muy muy pesado con eso de que todos los altavoces lleguen por lo menos a 40 Hz y que nuestros altavoces a ser posible fuesen de banda completa. No me cansaré de insistir. Uno de los motivos de esta manía personal si así me lo permitís es que el resto de altavoces sean capaces de bajar mucho en frecuencia. El rango de estas que tendremos que mandar al subwoofer será mucho más reducido minimizando evidentemente la potencia necesaria para el sabor o los altavoces de subgrados a la vez que falsitilizaremos su instalación en nuestra sala. Si por el contrario nuestros altavoces principales son pequeños e incapaces de reproducir frecuencias por debajo de los 50-80 Hz como los típicos altavoces de estantería o bookshelf todas estas frecuencias se las tendremos que mandar evidentemente al subwoofer necesitando de este soporte mucha más frecuencia y frecuencias más bajas obteniendo un sonido menos localizado y mucho más disperso. Bien y esto es todo por hoy que como siempre digo no es poco tomad vuestras propias opiniones conclusiones y consideraciones al respecto. Como siempre quedo abierto a cualquier duda pregunta aclaración cuestión o sugerencia por vuestra parte que como bien sabéis siempre 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 respondo. Recordad si os ha gustado dadle al like por favor hay muy pocos likes hay muy buenas visitas un buen nivel de visitas pero muy pocos likes no lo entiendo tanto cuesta si os ha gustado dadle al like y si no os ha gustado lo dejáis en la caja de comentarios y lo comentamos gracias compartid el post así ayudáis a crecer al canal suscribiros si no lo estáis ya y recordad de darle como siempre a la campanita gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal gracias y nos vemos el próximo viernes si así lo consideráis y tenéis el diciplácito de considerarlo en un nuevo capítulo de a las 8 estrenamos esta vez hablaremos de las ultra y sub sonidos y frecuencias que no podemos oír pero sí notar o percibir hasta entonces que tengáis una muy feliz y musical semana nos vemos nos vemos en un nuevo capítulo Gracias.